Un convenio de colaboración del Ministerio de Deportes con el Club Andino facilitará la posibilidad de participar en diversos circuitos en contacto con la nieve y la naturaleza durante cinco días. Se invitó a cinco escuelas municipales. La escuela Monolbúnez, la del día de hoy, con 30 niños cada uno. La escuela argentina mañana, después tenemos consecutivamente la escuela Hernando de Magallanes, la escuela de Río Los Ciervos. Y terminamos con el Diceo Luis Alberto Barrera. La posibilidad de poder hacer el circuito, de conocer el entorno después de la temporada de invierno es la posibilidad que se nos abre por gestión del Ministerio a través del Club Andino. Bueno, muy contento hoy día de poder acompañar al Ministerio del Deporte en una iniciativa que se viene complementando tanto lo que se hizo el año pasado con distintos colegios, este año concentrándonos en lo que son las caminatas con raquetas, con varios colegios. Van a estar todas estas semanas distintos colegios subiendo todo el día, cursos que van sexto, séptimo año. Y la idea es que, teniendo sobre todo esta cantidad de nieve en el Club Andino, muchos niños van a ser alrededor, estábamos sacando la cuenta, alrededor de 150 menores que van a poder estar conociendo una parte de su región que la tienen en la espalda de la ciudad y muchos de ellos, tal como se los consultaba, no la conocían. Ha sido un placer, se lo han pasado genial. Y considero que también esto va muy bien también para conocer también situaciones que a lo mejor pues igual no podrían tener otra oportunidad. El esquí, perdón, el esquí a veces es un poquito no accesible a todas las situaciones sociales y la raqueta es muy barato, solo se necesita una mínima condición física y tener ganas de visitar, conocer la propia montaña en invierno, ya que la situación de la nieve nos permite estas situaciones. Se destacó que es una buena experiencia para los niños y que muchos pueden continuar en esta senda deportiva a través de sus clubes y colegios y del Ministerio de Deportes, al alero del Club Andino que difunde y promueve las actividades ligadas a la montaña en invierno y verano.